Los congresos regionales del Partido Socialista, de las federaciones socialistas, están dejando claras las posturas de los varones que no siempre coinciden con la del líder del partido, Pedro Sánchez. El tema que centra la polémica es, por ejemplo, el concepto de nación. Susana Díaz, la presidenta andaluza, que se enfrentó a Sánchez en las primarias, ha defendido la soberanía nacional frente a la plurinacionalidad de la dirección del PSOE. Los congresos regionales reviven las tensiones sobre el estado plurinacional defendido por Pedro Sánchez. Su ejecutiva niega cualquier tipo de debate sobre este asunto. Yo no he escuchado a nadie que se oponga a las resoluciones del 39 Congreso. Navarra, La Rioja o Cantabria lo acatan, aunque no aluden a este concepto en los documentos aprobados el fin de semana. También Extremadura en un cambio de estrategia de su directiva. La plurinacionalidad no es más que una descripción. El presidente extremeño y miembro de la ejecutiva federal eludía hoy dar explicaciones al respecto. Chimo Puig fue otro de los críticos. Aspiramos a un estado federal. Pero a día de hoy, el presidente valenciano y uno de los más fieles apoyos de Susana Díaz se suma a la propuesta de Sánchez. España es una nación de naciones, es una nación de nacionalidades, que no pasa res. Así lo recoge explícitamente este documento aprobado en el Congreso de los Socialistas Valencianos. La dirección nacional interpreta el viraje de algunos varones como evidencia de la soledad de Susana Díaz ante su propuesta de modelo federal cooperativo. El PSOE andaluz se mantiene como la única federación que excluye la plurinacionalidad de su Congreso. Y defendemos el espacio común, la soberanía nacional. Nunca fuimos nacionalistas. Aún así, Susana Díaz se siente respaldada. Porque las muestras de cariño han sido enormes. El PSOE retoma sus congresos regionales en septiembre con feudos tan importantes como Castilla-La Mancha, Madrid o Aragón.